Es viernes y Moni Vidente lo sabe es por ello que ha revelado sus destacados horóscopos para que todo México sepa su futuro este fin de semana. Como cada viernes, Moni Vidente detalló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud, además de informar los números de la suerte. Aries este viernes tendrás mucho trabajo porque acudirás a juntas de última hora, pues se avecinan cambios en tu empresa, recuerda que enero será muy importante para ti en cuestiones laborales. En estos días deberás tener mucha paciencia en el trabajo y controlar tu carácter para que no te veas envuelto en problemas de chismes, emite tu opinión solo cuando te la pidan. El domingo lograrás un golpe de suerte con los números 0, 9, 21 y 33, en este fin de semana trata de usar prendas de color blanco. En cuestiones del corazón, vendrán a ti varios amores del pasado tratando de volver y estar en pareja, cierra esa parte de tu vida para que sigas adelante. Tauro este viernes tendrás mucha suerte en todos los juegos de azar, tus números son 03, 22 y 71. Trata de ponerte mucho perfume después de bañarte para que la buena energía se mantenga más tiempo. Tu sentido del humor te convierte en alguien indispensable en cualquier reunión, trata de gozar de todo eso sin caer en los excesos. Los que tienen pareja estarán muy enamorados, mientras que a los solteros les vendrá un amor apasionado y fugaz en estos días. Recibirás dinero que no esperabas, eso sí, debes mejorar tu forma de gastar tu efectivo. Trata de mantenerte más unido a tu familia, recuerda que son tu apoyo. Géminis este fin de semana estará lleno de mucha diversión con tus amigos y familia, pues las energías rodearán todo lo que hagas, disfruta estos momentos. Te encontrarás con un amor del pasado y hablarán de retomar la relación, eso sí, piénsalo muy bien antes de tomar una decisión de la que te podrías arrepentir. Los que tienen pareja enfrentarán algunos problemas por desconfianzas o celos procura hablar claro para que la situación no se descontrole y se te vaya de las manos. Aunque no te afecte mucho la cuesta de enero, trata de ser precavido con tus gastos y hacer un presupuesto para que no tengas algún problema, tendrás un golpe de suerte con los números 44, 56 y 71. Cáncer disfrutarás un par de sorpresas amorosas en este fin de semana, recuerda que en enero comenzarás una nueva etapa en la que encontrarás pareja, tus signos más compatibles son Piscis o Libra. Durante este fin de semana cuídate de las molestias en el intestino o hígado, trata de no tomar muchos medicamentos ni alcohol para que no tengas inconvenientes. En este inicio de año es el momento ideal para deshacerte de todos esos artículos que ya no necesitas, recuerda que no vale la pena guardar cosas viejas o usadas. Trata de tener más pensamientos positivos en tu vida, pues la mente es muy poderosa, tus números de la suerte son 03, 27 y 70 y tus colores, el rojo y blanco. Leo en este fin de semana se avecina una gran ola de trabajo por diversas situaciones en este arranque de año, tu opinión siempre es bien recibida gracias a tu desempeño. En estos días deberás tener precaución en la calle, pues estarás muy propenso a los accidentes y a las caídas, presta atención cuando camines. Con tu pareja estarás de lo mejor y ya decides formalizar la relación, en contraste, si tienes dudas, suelta a ese amor que no se da y concéntrate en conocer a personas nuevas. Trata de tomar algunos cursos de superación personal o de idiomas, pues siempre te gusta aprender más y llevar a cabo tus conocimientos a otros lados. El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 0, 9, 34 y 56. Virgo tendrás un fin de semana lleno de suerte en cuestiones laborales, este viernes te ofrecen un mejor puesto o te llega una atractiva propuesta de una empresa diferente. En estos días lo mejor será evitar las peleas con tu pareja o con tu familia, trata de moderar tu carácter y piensa bien las cosas antes de decirlas para no herir a nadie. Te busca un amor del pasado para invitarte a una fiesta, no vale la pena intentar algo que una vez no te funcionó. Para los solteros estarán de suerte con los signos de Acuario o Géminis. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 32 y 87. Usa el color amarillo en estos días para que tengas mucha energía. Libra llegó el momento de realizar cambios radicales en tu forma de pensar, pues tu arrebatada actitud ante ciertos problemas te genera más conflictos que soluciones. Unos amigos y tú comenzarán a planear la creación de un negocio, trata de no tomarlo a la ligera, pues puede convertirse en una excelente oportunidad para ser tu jefe y dejar de preocuparte por el dinero. Este domingo tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 19, 32 y 80. Usa prendas de color azul claro para atraer buenas vibras. Estarás de lo mejor con tu pareja y harán planes para salir de viaje. Por su parte, los solteros conocerán a personas muy compatibles, sin embargo, solo son relaciones fugaces y apasionadas. Escorpión, este fin de semana enfrentarás algunos problemas en tu trabajo, pues las energías estarán muy cruzadas. Trata de ser muy cuidadoso con lo que dices y no meterte en problemas ajenos. La nostalgia te invadirá en estos días y pensarás mucho en un amor que está lejos de ti. Trata de buscarlo y solucionar los problemas del pasado. Si uno de tus propósitos es dejar el cigarro o el alcohol, recuerda que lo mejor es meterle de lleno al ejercicio, no hay nada mejor que estar limpio de mente y alma. Tus números de la suerte para este fin de semana serán 0, 2, 18 y 70. Usa más el color violeta para que tengas fortuna en todo lo que hagas. Sagitario, este fin de semana es el momento ideal para ponerte al corriente con todo lo referente a las deudas. Recuerda que es importante que administrar bien el dinero y así puedas empezar bien el año. Planea salir de vacaciones con tus amigos en esta Semana Santa. Inspírate en estos días y comienza la dieta y el ejercicio para verte excelente. Te encuentras nostálgico por un amor del pasado que no resultó bien. Lo mejor es que lo dejes ir y mejor concéntrate en conocer a personas que sean más compatibles. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 8, 20 y 91. Usa prendas de colores fuertes como amarillo y rojo para atraer las energías positivas. Pricornio recibirás muy buenas noticias en cuestiones laborales, pues te ofrecen cambiar de puesto o en su caso, cierras importantes contratos. Se avecina una una época de mucho éxito para tu signo, eso sí, trata de ser discreto para no generar envidias y malas vibras. Los solteros conocerán a personas compatibles de los signos Aries y Leo, ya deja de hacerte del rogar y abre tu corazón. Trata de no someterte a ninguna cirugía plástica en estos días, pues te acercan energías negativas en ese aspecto de tu vida. Tus números de la suerte son 21, 30 y 67. Acuario llegó el momento de que dejes atrás todas las energías negativas que te rodearon los primeros días del año, recuerda que después de la tormenta llega la calma. Sales de fiesta este viernes y tendrás mucha suerte con nuevos amores, eso sí, recuerda que tu signo es muy apasionado y siempre se ilusiona rápido, lo mejor es que vayas lento. Alguien del trabajo se enamora de ti y es del signo Libra o Sagitario, tu signo es muy buena persona y eso provoca que tus amigos confundan amor con amistad. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 20, 77 y 91, usa el color naranja para que toda la energía fluya a tu favor. Piscis en este fin de semana establecerás mucha comunicación con lo divino, por lo que será bueno que prendas una veladora blanca y pídele a Dios y todos tus ángeles todo lo que necesitas. En cuestiones del corazón, te sentirás muy enamorado de tu pareja. Por otro lado, los solteros tendrán una buena compatibilidad con Aries. Gozarás de un golpe de suerte con los números 08, 09 y 21, recuerda combinarlos con tu fecha de nacimiento para que la suerte se multiplique. Es un buen consejero con tus amigos y por eso siempre recurren a ti, eso sí, evita tratar de tener mucho tiempo esas no cargarte con energías negativas. Con información de Money Vidente y Publimetro, foto de Publimetro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.